La Convención de Líderes Hispanos ha sido algo extraordinario. Casi 800 líderes nos dimos cita en ese gran evento. Y ha sido un impacto positivo porque no solamente ancianos, sino líderes de la Escuela Sabática, del Ministerio Personal, del Ministerio de Oración, Mayordomía y otras áreas de liderazgo, como también... Alrededor de 42 seminarios se han estado dando, además de 10 plenarias que han venido a servir de bendición, a ser de bendición para la comunidad hispana. La noticia que hemos recibido de la gente es que este programa ha sido de gran influencia y gran impacto para la vida espiritual de nuestros líderes alrededor de la Unión del Atlántico. Esta convención va a ser de gran ayuda para los proyectos evangelísticos. Estamos teniendo y vamos a tener, por ejemplo, desde mayo 4 hasta el 11, estaremos celebrando 75 campañas con el programa Cuando Jesús Llega. Además de una campaña grande que se va a transmitir, no solamente para el territorio de la Unión, pero también para otros países. De manera que nosotros desde aquí de la Unión vamos a predicar el Evangelio para nuestro territorio y va a impactar también al mundo para la gloria de Dios. Los líderes, los predicadores, los pastores, todo el mundo va a salir a proclamar las buenas nuevas de salvación. No solamente eso, los ancianos han aprendido a predicar mejor, han aprendido a manejar junta. Se ha organizado un programa de oración especial para que cada iglesia haya un ministerio de oración para que con poder sigamos buscando del Señor. Y eso va a repercutir en el avance de la obra en nuestro territorio en la Unión del Atlántico. Quiero aprovechar para agradecer, agradecer a todos los líderes, a la administración de la Unión, a toda la hermandad por el apoyo que han dado y no se olviden que unidos iremos.